El Grupo Flor Silve Hace mil noches que espero Ver a la luna en el cielo Hace mil noches que lloro Y tu regreso imploro Hace mil noches que te perdí Hace mil noches que lloro por ti Hace mil noches, mi amor Oh Señor, oh Señor Esperando yo estoy Que regrese mi amor con la luna Oh Señor, oh Señor Esperando yo estoy Que regrese mi amor con la luna Para toda mi gente linda De Guapanía Rosas, bella Y para mis amigos Hace mil noches que espero Ver a la luna en el cielo Hace mil noches que lloro Y tu regreso espero Hace mil noches que te perdí Hace mil noches que lloro por ti Hace mil noches, mi amor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Esperando yo estoy Que regrese mi amor con la luna Oh Señor, oh Señor Esperando yo estoy Que regrese mi amor con la luna Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Esperando yo estoy Que regrese mi amor con la luna Oh Señor, oh Señor Esperando yo estoy